Ya ni rencor ni desprecio, ya ni temor de mudanza, tan solo sed, una sed de un no sé qué que me mata. Ríos de vida, to vais, aire que el aire me falta. ¿Qué ves en el fondo oscuro? ¿Qué ves que tiemblas y callas? No veo, miro cual mira un ciego al sol cara a cara. Yo voy a caer en donde nunca el que cae se levanta.